Ya bicheo, última oportunidad después de él. Ay, 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 que a ningún baboso se le pegue, la disco se apretre cuando ella llegue, los hombres que me temen. ¡Rompiendo, güey! Ya se sacó toda la ropa siempre. Mano, tú está ahí en mi corazón, tú está ahí en mi corazón, no soy Devana. Gino, estupendo, increíble. Felicitarte por tu canción, es espectacular, me ha encantado. Espero que el vídeo que he hecho con todo el amor del mundo te haya gustado. ¡Gracias!